Llegó a Generaldeza Circo Smile, el circo de las sonrisas, así está titulado. Estamos transmitiendo también para las redes sociales de la radio, después para Facebook, Instagram, YouTube. Estamos mostrando lo que es la previa de Circo Smile, el circo de las sonrisas, que llegó a Generaldeza. Se está armando, los chicos ya están anunciando en la radio, la anticipada 500 pesos. Nos están pidiendo que, si quieren ser parte de las funciones, ¿qué van a hacer? Viernes a las 9 de la noche, sábado 6 de la tarde y 9 de la noche, y domingo 6 de la tarde y 9 de la noche. Disculpe, estamos haciendo vivo para las redes sociales, no puedo cortar. ¿Qué más me dijeron? 500 pesos, la anticipada podría costar 800 pesos en puerta. Me dicen, hasta 800, podría costar en puerta, piden por favor que la vengan a sacar anticipada a la entrada. La primera función va a ser el viernes a las 9 de la noche, aquí pegadito al Instituto de Adulto Mayor, en el Polideportivo de la Ciudad Generaldeza. Están en el armado de la carpa vanina y están necesitando, dice que hasta el momento nadie se llegó. Están necesitando que alguien que esté interesado en también, bueno, la verdad ser contratado por estos días para armar, ¿no? Porque están pagando también a quienes deseen hacer este trabajo, ¿no? Que es el armado de esta inmensa carpa. Vemos que hasta ahora hay uno solo, ¿eh? Hay uno solo que está trabajando, le hablaba con nosotros recién en privado, ¿no? Que todo aquel, no hay un número de teléfono, que todo aquel que esté interesado en, bueno, hacerse esta changuita, hacerse este trabajo extra, que lo van a pagar por supuesto, que se llegue a estas instalaciones. Llegó Circo Smile, está la publicidad también en la radio, en la calle de Generaldeza también reiterativamente. Bueno, invitando a todos. Viernes, 9 de la noche, primera función, en una capacidad de 300, 400 personas aproximadamente. Van a estar dos semanas en Generaldeza. Me contaban que la Muni les dio permiso solamente para dos semanas. Hay lugares que han estado más, pero el permiso indica dos semanas para esta ciudad. Circo Smile, la previa, la última localidad que tuvieron fue Hernando. Han estado en Villascazú, en Río Segundo, y hoy desembarcan aquí en esta ciudad. Circo Smile está necesitando jovencitos que quieran venir a armar esta carpa. Para lo que va a ser, bueno, las funciones que se van a dar aquí en Generaldeza. Viernes, 9 de la noche, el sábado, 6 de la tarde y 9 de la noche, el domingo, 6 de la tarde y 9 de la noche. Piden, por favor, que saques la anticipada, que tiene un costo de 500 pesos. Va a haber servicio de cantina dentro de esta carpa. Servicio de cantina completísimo. Y piden, por favor, reiteramos, que puedan sacar la anticipada. Van a estar dos semanas aquí en Generaldeza. Y el viernes van a estar regalando entradas en el programa Mañana de Radio, Radio Tarde, por Radio Voz. Gracias, Vanina. La imagen desde exteriores a esta hora. La imagen desde exteriores a esta hora.